Yo voy a que ir bien, Lesslie, a favor, acá, y no me voy a que ir conmigo. Está cuidando los chanchitos que deben tener, como 15 años. Miren estos chanchitos. 15 años, dije, pobre. 15 días, quizás. Hola. Venga, le voló, le voló el caco arriba. Venga, vamos a caer bichos. Vamos a cerrar el filosebio. A que no los vea. Aquí viene la madre, mirá. La chanita, mirá. Depende o no.